Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hola, soy Renatas para Mari Beltrán De parte de sus hijos, de su esposa y de sus nietos Hoy, 11 de abril, disfruta la versión de Mariachi Juvenil Primera Clase ¿Me pueden bajar, porfa? Cantamos a ti, despierta, despierta, mire a mi aleación A los pajarillos cantan, la gloria se prendió Muy lindas a la mañana, hoy que vengo a saldarte Te dimos todos un gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores La vila del bautismo, cantaron los ruiseñores Y amaneciendo, la luz del día nos vio Levántate de mañana, mira que ya amaneció El aplauso que se escuche bien bonito para Mari, sí señor Buenas noches familia, nos presentamos, somos de maniachi juvenil, primera clase Es un placer estar acompañando a Mari en esa fecha tan especial Una serenata bien bonita de parte de su esposo, de sus hijos y de sus nietos con mucho cariño Nos vemos con eso para ti de 20.000 años Para mi nuevo compañero Con la paleta Sarri Y que nos cumpla feliz, y que nos vuelva a cumplir Y que nos vuelva a cumplir Y que nos vuelva a cumplir Y que nos siga cumpliendo hasta el año 10.000 Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Y que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Y que estás cumpliendo años Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga ¡Felicidades! Y que nos vemos Las paletas Chaja... Chaja... Cheata... Venga vamos a très ire Va a usar una canción o que nos damos Vamos apetarnos con emoción Y que nos cumple años Vamos a decirle con amor Que la felicitamos Que sigamos creando mucho más Que la precie la tiene que cuidar Que de mi parte Nada en la vida le faltará ¿E Katy Bruce Y que nos cumpla feliz muy feliz, que estamos todos en esta reunión Que nos cumpla feliz muy feliz, que estamos todos en esta reunión Sus amistades llegamos aquí, compartir esta gran ilusión El ilusión de mamá, el ilusión de papá El ilusión de mamá, el ilusión de papá Mis felicitaciones, que cumpla muchos más Que la Virgen te cuide, que te cuide bastante Porque yo de mi parte, a mí te cuidaré Mis felicitaciones, que cumpla muchos más Un aplauso a quien se escuche y un poquito para la cumpleaños Continuamos de canciones para ti Es lo que dice el paso a la reina Cuando la gente pregunta ¿A quién le dedico mis tiernas canciones? Yo les contesto que aquella que endulza mi vida Con bellas acciones A la que en buenas o malas Me brinda cariño sublime y eterno Para la bella señora que todas las tardes espera amorosa Para la fiel compañera que quiso el destino Que fuera mi esposa Para la reina que reirás Que está por encima de todas las cosas Para la barra que no cambiaría Que no cambiaría por vida y cosas Paso a la reina, señoras galantes Tienen las doncellas y fieles amantes Que en este momento inclinen la frente Porque señora se encuentra presente Para la fiel compañera que quiso el destino Para la fiel compañera que quiso el destino Que fuera mi esposa Que fuera mi esposa Para la reina de reinas Que está por encima de todas las cosas Para la madre de herada Que no cambiaría por mil mariposas Pasó a la reina, señoras galantes Tienes doncellas y fieles amantes En este momento, inclina en la frente Porque la señora se encuentra presente El aplauso y sus besos fue muchachísimo Bueno, claro, que sigamos a continuar con estas canciones Para esta bella familia que dice el camino de la vida De prisa como el viento van pasando Los días y las noches de la infancia Con el que nos depara sus cuidados Mientras sus manos sequen las distancias Despertarán los años juveniles Los cuantos amigos en el colegio El alma ya define sus perifiles Y en mis corazones, nosotros podemos dar un sueño Y en mi corazón, en mi corazón, en mi corazón, en mi corazón Y en mi corazón, en mi corazón, en mi corazón, en mi corazón Y en mi corazón, 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 Para que cuando crezca, llegue lejos Y pueda descansar esa tristeza con alejar Más o menos cuando yo se para, ninguno sin decir adiós El frío no hace nada, volvemos al corazón Dios, por eso amor mío, yo te pido Como le pido a Dios, si yo a la vejez Usted es mi amor ¡Qué bonito el aplauso para todos ustedes! ¡Eso es mucho para esta larga familia! Sí, señorías, gracias Bueno, alguno de los presentes tiene unas palabritas especiales para la bella dama A ver, ¿quién dijo yo? ¿Alguno de los hijos? ¿O el esposo? ¿A ver, qué le gusta hablar? ¿A ver, qué le gusta hablar? ¿A ver, qué le gusta hablar? ¿Cuál de los dos? ¿O los dos? De hecho, él es el que siempre habla ¿Es profe? Sí, el profe también ¿Profe le tocó ya? Sí, el profe le tocó Ya le ganas ¿Con ustedes, mi hermano? Dale Al salud Mi hermano siempre ha dicho que en estos momentos está la familia y las personas más importantes Y gracias a Dios estábamos una vez más reunidos Hace poco Hace poco tuvimos un hermoso viaje en familia Fue algo muy, muy hermoso Como mi hermanita decía Son esos momentos que uno no sabe De alguna manera cuando va a extrañar Entonces, hoy que se cumplió desde mi mamita En nombre de todos sus hijitos De sus bellos y hermosos nietos De todos los que estamos presentes A mi madre, muchas gracias por todo La amamos con todo el corazón Y esto gracias a mi hermanito Y a mi hermana Que fue todo esto posible Y... Y a Pantor Pero la amamos no quería hablar Eso es Ese pequeño miraje que dice Sabes una cosa Sabes una cosa Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No encuentro una palabra Ni ver eso rimontrosa Quizás con una rosa Te lo puedo decir Sabes una cosa Sabes una cosa No sé No sé Desde cuando Llegaste Por haberte conocido Por haberte conocido Y gracias al cielo Y le cuento a esos reyes Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuánto te conocí Sabes una cosa Que yo te quiero Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa ¡Bravo! 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 Continuamos de canciones ¿Alguna canción que quieras escuchar? Tengo un celular cerca Por ahí No sé cuál será ¿Los dragos? ¿Los dragos? ¡Los dragos! Sí, sí, sí ¿Los dragos? 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 Eso es para que me lo inviten A bailar un caballero Que me la quieren invitar A bailar Suérenle duro muchachos, póngale las más de gallo Para atentar a la madre, no necesito que salga este rayo Despierta madre, que traigo su nata, traigo el servido de vacío de mi corazón Mamita linda, por favor, abra la puerta para que escuche lo que dice mi canción Le voy a decirme que es mi reina consentida, que su cariño me alimenta y me da fe Que su causa convite sobre esta vida, madrecita querida Despiértese, quiero llenarle de besos y de flores Amarle mis amores y de mis alegrías Yo necesito que llegue el mes de mayo, yo quiero demostrarle Mi amor a todos los días ¡Cabelitos con amor y perfumados de alegría! En tu corazón respongo, linda madrecita mía Y esos rojos como el sol que agoniza, deja mirar Puros son como el cristal, la dichosa madre mía ¡Suelvan los sol cariño! En tu pecho madrecita mía ¡Los vengo con amor en este caballoso día! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Vamos con esos bolivas, cha, 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 cha! Y al mirar en tus lindos ojos, al mirar en tu linda boca, yo te brillo ¿Cómo así que se va a ver la familia? Vamos a decir el nombre de la cumpleañera en el fuerte que se escuche Y se espinas pues, todos al tiempo con eso que dice ¡Ay! Yo soy de quien no me quiere, soy de quien me ha desplazado, te brillo ¡Ay! ¡Marito! ¡Ay mi marí, mi marí, mi marí, ese nombre que yo llevo! Vamos a decir el discípulo, un, dos, tres, maria, chico ¡Ay! 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 Un, dos, tres, maria, chico Y ahí vale el perro, que lo baile helado, que lo baile bajado, que lo baile empujado, 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 empujado ¡Yo no lo devoramos, por favor! 1, 2, 3, strac WOW 1, 2, 3, Strac Vo�로 Mari, no se me siente, no se me siente Me voy a presentar a los muchachos Para que escojan que más les gusta Miren, uno por aquí Dos por acá Tres por acá Y cuatro por allá al fondo Y cinco conmigo ¿Quién de los cinco quisiera bailar? ¿Con quién de los cinco? Escoja pues Conmigo, listo Las cuatro chicas se acomodan detrás de Marachi Por favor, el que ustedes quieran El que ustedes quieran, rápidamente El que ustedes quieran, el que ustedes quieran Cualquiera, eso Me va a cantar de la cintura, marico Confianza que ya somos pavos, eso Este que dice Izquierda y derecha, izquierda y derecha Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro Estoy creyendo a la fiesta Esta noche, mami, baby, tengo la misera Porque voy a dar cerrucho, cerrucho Cerrucho, cerrucho, cerrucho Cerrucho, cerrucho, cerrucho Porque soy el que la clava, clava Clava, 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 clava Yo soy yo carpintero Ay, no va, ay, no va Yo soy yo carpintero Ay, no va, ay, no va La chica va a pasar al frente Eso, mirando al mariachi Eso que dice Un, dos, tres, mario Y en mis días y en mis días y en mis noches El señor se contendió Y te digo Eje Uy Y ahora sí me va a ayudar toda la familia Con eso que dice ¡Ay! ¡Mi marí! El aplauso que yo se escucho El aplauso es bien bonito que él se escucha Bueno, no nos podemos despedir sin la última canción La canción de la ñapita Algo que quieras escuchar, Mari Algo que te guste Esa es la canción, pero si quieres la volvemos a cantar Hay una canción Hay una canción que mi hermana le quiere dedicar Mi hermana no está ahorita Ella vive fuera de Bogotá Pero ella quiere dedicarle Y a John Rivera es mi madre Vamos a salir de la vida Yo tengo la mejor mujer del mundo Ella nunca traiciona Ella nunca me miente Ella no me abandona Ella es la que sufre si yo sufro Ella es la que llora cuando lloro Ella me protege y es mi escudo Y si me equivoco Ella es mi apoyo Es mi madre La mujer más divina Dios la hizo con toda su nobleza Es tan tierna y mi vida ilumina Solo ella está colmada de paciencia Es mi madre La fuente que me inspira Y con gusto Y con gusto le canto mis canciones Agradecerle no me alcanza la gran vida Ella es la reina dueña de mis ilusiones El aplauso que se escucha Si señor de esa manera se despide su mariachi No olviden seguirnos en todas las redes sociales Como mariachi juvenil Primera clase Hasta la próxima oportunidad Chao, chao Recuerda nuestros paquetes Show premium Con 15 artistas en escena Incluyendo 5 violinistas Show tradicional mexicano Con 8 parejas de baile Te sentirás como en México También serenata tradicional 6 músicos 10 canciones Incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera clase Y recuerda Todos nuestros paquetes Incluye el recordatorio del mariachi Y video digital en formato full H